¡Lisa, cállate por favor! Estoy haciendo una llamada de broma al señor Skinner. Bueno, de hecho mi refrigerador no estaba andando. Me ha salvado de un tiradero. Gracias, joven anónimo. Este es mi alcoba y puedo hacer lo que quiera. Ah, sí. Pues yo puedo hacer lo que quiera en la mía. ¡Más quieto! Y puedo leer la vida de los chicos malos todo el día. ¡Lisa, no hagas ruido! Voy a arreglar la cámara de tu mamá. Cuidado, cuidado. Necesito un taladro más grande. Amor en tiempos heroicos. ¡Tiantres, la... ...el mar está encrespada! No más que vuestro pródigo pecho, mi lady. ¿Ese arete es porque eres pirata? ¡Correcto! Ah, el mar se ha calmado. Y solo en el dulce abrazo de la calma los amantes pueden estar realmente... ¡Uy, qué ruido! Tendré que irme a acostar. ¡Oh! ¡Lisa, deja de arruinar mi saxofón! ¡Digo, deja de tocar el saxofón! ¡Ya! Mamá, me van a hacer una prueba para ser solista en la banda. ¡Tengo que practicar! Lo siento, pero sacrifiqué una cámara muy costosa para tener algo de paz. Bueno, tocaré afuera. Oigan, parece la trompeta de Gabriel. ¿Saben qué significa, niños? ¡Sí! ¡El día del juicio final! Les quedan 45 segundos, niños. ¡Lisa, pásame la respuesta de las siete! Lo siento, Rafa. Eso anularía el propósito de nuestros medios de evaluación escolar. Mi gato se llama Vigos. Tres, dos y uno. Todos dejen sus lápices. ¡No puede ser! Ahora, una pregunta oral para crédito extra. ¿Qué buscaba Colón realmente cuando descubrió América? ¿Alguien más que Lisa para variar? Rafa, no quiero saber de tu gato. Bueno, la... ¡Puescaba un pasaje hacia las Indias! ¡Correcto, Allison! Y es tu primer día en nuestra clase. Y en un viaje subsecuente, Colón descubrió lo que ahora es Sudamérica. ¡Uy, uy, 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 uy! A mí nunca me dijo uy, 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 uy. ¡Hola, Allison! Soy Lisa Simpson. ¡Ay, es lindo conocer a alguien que tenga el nivel normal de ocho años! En realidad tengo siete. Me adelantaron porque me aburría mucho con el primer año. O sea que eres más... ... más joven que yo. ¿Estás agitada? No, es que me gusta oler mi almuerzo. No conocía a nadie que hubiera saltado un año. Es raro que tú no hayas saltado. Se ve que eres inteligente. Ah, sí, habría podido. Pero no me hubiera gustado dejar a mis maravillosos amigos. ¡A un lado, cerebrita! Bienvenidos amigos fanáticos amarillos a un nuevo video Reacción de los Simpsons. Sigan viendo. ¡Hola, Sarah! Bueno, me voy. Tengo que practicar para una audición de la banda. ¡Yo también! ¿Qué instrumento tocas? ¿El saxofón? ¡Yo también! Voy por la parte de solista este año. ¡Yo también! ¡Vaya! Con tanto en común creo que seremos buenas amigas. ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¿Cuándo terminas de comer? ¡Más bien, muchacho! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Anciano! ¡Camión de azúcar volcado! Vaya, qué irresponsable Homero solo por comer pizza. ¿Azúcar? ¿Cómo conduzco? No se preocupe amigo. Tome esta moneda y llame mientras yo le cuido el camión. Si el azúcar fuera tan dulce como usted, señor. Homero, qué noble de tu parte. ¡Nos sacamos la lotería, muchacho! ¡Oro blanco! ¡Somos ricos! ¡Azúcar! No me digas que esto no es robar. Eso no es robar, Bar. Eso es recoger. Tranquilo, niño preocupón. Si el alimento tocase la tierra, tal alimento debe darse al idiota del pueblo. Y como no lo veo aquí, a mover la pala. ¡Mamá! ¿Qué, qué? ¿Por qué me desperdicio en segundo grado en vez de adelantarme? No sé, nena. Creo que eso tiene que decidirlo la escuela. ¿Podrías hablar con alguien de la escuela? ¿Mover algunas palancas por mí? Tal vez si fueras más amable con el señor Skinner, si me entiendes, ¿verdad? ¡Lisa! ¡Soy amable! Oigan, pero qué egocéntrica es Lisa. Homero, te agradezco que hayas hecho la cena, pero esto sabe algo raro. ¡Me lastiman los dientes! Sí, porque la preparé con azúcar de Homero el Granjero. ¡March! Nuestro día ha llegado. Encontré 300 kilos de azúcar en el bosque. Y voy a venderla directamente al consumidor. Y todo por el gran precio de un dólar por kilo. Pero en las tiendas cuesta 40 centavos el kilo. Jeje, pero qué empresario es Homero. Y no tiene trozos de vidrio. ¡Cuestión de precios! ¡Uy! ¿Un interruptor? Tu turno, Jimbo. Alguien practicó en el verano. ¿Bienvenido a bordo? ¡Sí! ¡Toma! ¡Milaut! Uh-huh. Lisa Simpson, prueba para solista en saxofón. Oigan, pero después de todo Lisa toca muy bien. Uh-huh. Muy bien. Ahora Alison Taylor también para solista en saxofón. ¡Milaut! 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 No, es una decisión difícil, niñas. Las dos son buenas. Uy, Lisa, pero qué dura competencia tienes. Bueno, creo que con eso... Bueno, creo que con eso... Ah, estuvo muy cerca, Lisa, pero lo lograste. Y Lisa, todo por no ser la segunda. ...lograste. ¿Gané la parte de solista? No, recobraste el sentido. Ganó Alison. ¿Qué? Todo fue un sueño. Ah, estuvo muy cerca, Lisa, pero lo lograste. ¿Gané la parte de solista? No, recobraste el sentido. Ganó Alison. Y créeme, esto no es un sueño. Uy, Lisa, cruda realidad para ti. Mamá, necesito ayuda. Una niña es más lista, más joven que yo. Y toca mejor el saxofón. Me siento tan común. Para mí siempre serás la número uno. Ah, 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 ah. Primogénito a la vista. Mi niña número uno. Ay, por Dios. Ay, nena, si siempre quieres competir, nunca serás feliz. Por más buena que seas, siempre habrá alguien mejor. Yo creía que tenía el peinado más alto, pero... Tiene toda la razón, Marge. El viaje a Disneylandia me abrió los ojos. Pero ella es mejor que yo en todo lo que me ha distinguido. Te aseguro que ella tiene más miedo de ti que tú de ella. Eso es del cuento de los animales. ¡Del azúcar! Azúcar a su puerta. ¡Qué maravillosa idea! ¿Quién es? ¿Qué, mamá? ¿Qué quieres? Estoy hablando con el del azúcar. Qué buena idea, Homero. Azúcar a domicilio. No hables con extraños. Mamá, puedo hacer lo que yo quiera. Ya estoy grande. ¡Cierra la puerta! Disculpe. Gracias, Simpson. Ya me castigaste. Alison, pásame la nueve. No puedo, Rafa. Yo tampoco puedo, Rafa. Déjame en paz. Cerebrito, Cerebrito. Cerebrito, Cerebrito. ¡Déjame! Ay, ese era mi lugar en el lodo. No soporto verte tan triste, Lisa. A menos que te hayan echado una araña de caucho. ¿Qué se te ocurre, Barra? Alguna broma. Eso me da una idea. Nota. No olvidar echar una araña de caucho a Lisa. Oye, ya sé. ¿Qué tal si calumnia un poco a Alison? ¿Te acuerdas que envié la foto de Milhouse a Crímenes sin Resolver? Ahí está, en la pirámide. No le hagas marcas. Al parecer, Milhouse hizo algo muy grande. ¡Ay, no! ¡Otra vez! A ver, es cuanto a oferta, Barra, pero va contra mis principios morales. Bueno, si cambias de opinión, aquí está mi tarjeta. No la necesito, vivas en el cuarto de junto. Nota. El próximo año, ordenar menos tarjetas. Y creías que no iba a ganar dinero. Encontré un dólar esperando en el autobús. Y mientras estabas ganándote ese dólar, perdiste 40 dólares por no ir al trabajo. Dijeron que si no ibas a trabajar mañana, ya no volvieras el lunes. ¡Buen fin de semana! Pero qué inocencia la de Homero. Bueno, estoy arriba de lo común. ¿Qué importa si Allison es más que yo? ¿No es vergonzoso el segundo lugar? Y ahora, Amy's Alquiler de Autos, se enorgullece en presentar a la segunda mejor banda de América. Aquí están Garfunkel, Messina, Oz y Lisa. Con el segundo lugar del hit parade, Nacidos para Segundear. Pero a parecer Lisa no se va a conformar con ser la segunda. ¿Por qué van a nuestro concierto a bucharnos? Lisa, investigué a esa niña Allison. Y aunque sé que va en contra de tus principios morales... ¡Dame eso! Oye, aquí no hay nada malo. No, está limpia. Pero di un soplo a los federales. ¿De dónde está nuestro amigo Milhouse? Pero les digo que yo no hice nada. ¡No me interesa! Oigan, pero qué radicales son las bromas de Bart. ¡Mis anteojos! Tengo que dejar de ser mezquina. Debo ser amiga de Allison, no su competidora. Porque es una persona maravillosa. Así se hace, Lisa. ¿Para qué competir contra alguien que te va a fastidiar de todas formas? Prefiero mi frase. Ibar no colabora, incitándole a seguir molestando a Allison. ¡Qué gusto que viniste, Lisa! Quiero que seamos amigas. Eres una persona maravillosa. Hola, Lisa. Soy el papá de Allison, el profesor Taylor. He oído mucho de ti. No sé por qué. No seas modesta. Me alegra que haya alguien con quien jugar nuestro anagrama. Tomamos nombres propios y ordenamos las letras con la descripción de la persona. Ah, ¿cómo? No sé. ¿Será Ale Guinness? Clase genuina. Ah, muy bien. A ver, Lisa. Michael Jackson. Al parecer en esta casa todos son intelectuales. ¿Michael Jackson? Bueno, bastante bien para el primer intento. Pero mira, tengo una pelota. ¿Te gustaría botarla? ¿Qué es esto? Para la competencia de dioramas de la escuela. Pero qué exagerado replandor de ese trofeo. Ya terminaste, pero la competencia es dentro de una semana. Cuando se trata de dioramas, no puedo esperar. Escogí corazón del actor de Edgar Allan Poe. Esta es la habitación donde matan al anciano. Y está enterrado debajo de la duela. Mira, uso este viejo metrónomo para simular el latido que vuelve loco al asesino. Ingenioso, ¿no? Sí, fantástico. Realmente fantástico. Ah, al parecer Harrison es más curiosa que Lisa. Ah, se escapó. Ah, bueno. Sigue intentando. Debo proteger azúcar. Muchos ladrones. El fuerte debe proteger al dulce. El dulce. Y te vas a rendir, Homero. Homero. En América. Primero el cuesto azúcar. Luego tienes el poder. Luego tienes las mujeres. Homero. ¿Qué? Homero. ¿Qué? Quiero que olvides esta tontería del azúcar. Estás totalmente paranoico. ¿Qué? ¿Paranoico? ¿Paranoico? ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué tal? Pronto. ¿De dónde sacó el azúcar para su té? La robé cuando bajó usted la guardia por una fracción de segundo. Y lo haría otra vez. Solo por unas fracciones de segundo se roban unos cubitos de azúcar. Hasta la vista. ¿Lo ves, March? ¿Lo ves? Homero, ¿cuándo vas a dejar esta locura del azúcar? ¡Jamás! ¡Jamás, March! Yo no puedo vivir una vida vacía como tú. ¡Lo quiero todo! Las perturbadoras altas. Las terribles bajas. La gris mediocridad. Claro, puedo ofender a algunos recatados. Con mi arrogante paso. Y mi olor al bizcle. ¡Oh! Jamás seré el borreguito de los llamados. Ya me di cuenta de dónde Lisa sacó tanto egocentrismo. Cuidadanos modelo que enrollan su lengua, enchinan sus barbas y deliberan sobre qué deben hacer con ese Homero Simpson. Mira, solamente tira el azúcar, ¿sí? ¡No! ¡Fuera de mi azúcar, maldita abeja mala! ¡Se están defendiendo de alguna forma! Mira, Bar. Estoy casi muerta, pero construí los 75 personajes de Oliver Twix. No, Lisa, pero los de Allison al parecer se ven mejor. Y ahora, el toque final. Una cruel nevada. ¿Está bien? Pues, lo importante es que sobrevivimos. ¡Ah! ¿A quién quiero engañar? ¡Jamás voy a poder vencer a Allison! ¡Claro que puedes! No, Lisa, pero qué obsesión por vencer a Allison. Pero se necesita hacer algo sigiloso, algo malicioso, algo, como dicen los franceses, ¿Vartes qué? Lo que sea necesario. Bienvenida a las oscuras regiones del alma. Esto es lo que vamos a hacer. Mañana, cuando Allison salga de su casa, la bañamos con una manguera. Empapándola de pies a cabeza. Quedando relativamente seco. ¿Relativamente? Bueno, habrá alguna salpicadura. Bar, mojada a Allison, no me va a hacer ganar la competencia. Bueno, podemos... Pero puede que te dé un poco de ventaja, Lisa. Vamos a botear su diorama, humillándola frente a todos los estudiantes. ¡Perfecto! Dejando la lista para la mojada más dramática de su vida. ¡Que dejes lo de la mojada! Miel Goldsboro. Ah, qué tranquilo está el día. Sí, demasiado tranquilo. Entiendes, ¿verdad? Temo que no. Verás, las abejas siempre hacen bastante ruido. ¡El silencio! A punto de recibir una gran carga de azúcar. Indica que no hay. Sí, ya te entendí. Ahí va una. Al abejo móvil. ¿Tu cafetera? Sí. Muy astuto, Simpson. Atrae a las abejas y luego nos las vende a precios inflados. ¿Cuánto cuestan las abejas? Simpson, usted es diabólico. Estamos dispuestos a pagarle dos mil dólares por el enjambre. ¡Hecho! Ah, un momento. Las abejas se están yendo. ¡No! ¡Mi azúcar se está deshaciendo! Oh, no, Homero. ¿Qué tan mala suerte siempre tiene para los negocios? ¡Se deshace! ¡Ay, mundo cruel! ¡Ay, mi azúcar! Lo siento, Homero. No te preocupes, Marge. Aprendí la lección. Un monte de azúcar es demasiado para un hombre. Ahora veo por qué Dios la pone en esos cuadritos envueltos y por qué vive en una plantación en Hawái. ¿Qué te costa, Homero, que vive en Hawái? Ah, Diorama Rama. Mi evento favorito después del concurso de pasteles. Los viñedos de la ira no entiendo. Aquí están las uvas y aquí está la ira. Sí, sí, muy buena ira. Ah, Uter, nuestro estudiante de intercambio eligió Charlie y la fábrica de chocolates. Ah, pero es una caja vacía. Le rogué que viernes al mío primero. Le supliqué. Lisa, esto es lo que los franceses llaman le... Y aquí está la... El plan de bar. Fails yoga, ma. Yo creo la distracción y tú los cambias. A ver, compañeros, miren, aquí estoy yo. Mírenme, volteen para acá en este momento. ¡Miren, es bar! Y va a hacer alguna gracia. Bart, deja de crear distracciones y vete de aquí. Y justamente logró su cometido. Bien, nuestra siguiente obra es el corazón del actor de Alison Taylor. Mmm, ya quiero ver esto. Lista con el premio. No, pero ¿qué es esto? Un corazón de vaca. Creo que se aburnó de todos ustedes. Alison, ¿tratabas de hacernos una especie de broma? Yo no hice eso. Hice algo diferente. Ah, sí, jovencita. ¿Y dónde está ese diorama invisible? Pues, no sé. Willis, ¿será que va a soportar este sentimiento de culpa? Al menos ten valor para admitir tu culpa, jovencita. Solo te incriminas más mintiendo. ¡Sin piedad! Jovencita, ese corazón debe estar en la nevera de un carnicero, no en un salón de clases. Bueno, tal vez en la clase de biología, pero eso no es asunto mío. Yo manejo una escuela primaria y es tarde para poder cambiar ya. Alisa, todo lo que te ha llevado a ser egocentrista. Lamento haberte adelantado de grado. ¡Ese horrible latido de corazón! Digo, creo que escuchó algo. ¡Miren! Aquí está el diorama de Alison. Lo pusieron mal, al parecer. ¡Ah, bueno! Eso cambia todo. Vamos a ver, listo el premio. Pero como que nadie sospechó que fue algo planeado por Lisa Ibarra. Ah, un poco estéril. No hay mucho contenido. ¿Qué opinas, Tíctor? Eh... Ha sido un día de desilusiones. Bueno, vamos con Lisa Simpson. Ya lo tienes seguro, Lisa. Después de mi comportamiento, no merezco ganar. Esto no merece ganar. ¿Qué? Ah, y ahora vamos a sufrir. Este es el de Rafa Gorgor. No me salgan que ahora el ganador es Rafa. ¿Personajes de la Guerra de las Galaxias en su caja de muestra? ¿Son las figuras de edición limitada? ¿Qué es un diorama? Aquí está Luke y Obi-Wan y Chewbacca. ¡Todos ellos! ¿Qué opina? ¿Que es hora de comer? ¡Tenemos al ganador! ¿Eh? ¡Ah! Me arrepiento mucho de lo que hice, Allison. No es vergonzoso estar después de ti. Gracias, Lisa. La verdad me alegra haber perdido. Ahora sé que perder no es el fin del mundo. Sí, ambas acaban de aprender una gran lección. ¿Crees que aún podemos ser amigas? Y de las mejores. ¡Les gané la lista! ¡Les gané la lista! ¡Se dobló mi walkie! ¿Quieres jugar anagramas conmigo y Allison, Rafa? Tomamos nombres propios y ordenamos las letras con la descripción de la persona. A mi gato le huele la boca a croquetas. Bueno amigos, hasta acá este capítulo clásico de los Simpsons. Gracias por el apoyo. Gracias, gracias por el apoyo que le están dando al canal. Compartan este capítulo, este contenido. Denle like en los comentarios. Me pueden dejar saber qué capítulo desean ver. Gracias nuevamente les doy por el apoyo que le están dando al canal. Recuerden que este es formato de video para poder mantener contenido en la plataforma. Y atento al próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!